Informativo Vida TV está en ti Amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a la entrevista como siempre un placer contar con su amable audiencia hoy estamos muy felices de recibir a una de esas mujeres venezolanas que nos enorgullecen que tiene alegría en su alma y lo demuestra en su cuerpo porque es bailarina se trata de nuestra buena amiga Gabriela Romero ella es la directora de la escuela de baile que lleva su nombre es bailarina, instructora y coreógrafa de ritmos latinos y está hoy con nosotros para invitarnos a un evento muy especial que se estará desarrollando este próximo fin de semana en San Antonio de los Altos y también para hablarnos un poquito de su parte, su vida personal, de su historia y de un milagro que tiene en su vida que es su hijo a quien vamos a tratar de impulsar digamos que este evento porque es a beneficio de unas ciertas condiciones que él tiene que ella nos va a explicar y que vamos a apoyar todos a esta maravillosa causa Gabriela yo me siento súper complacida en recibirte el día de hoy bienvenida, muy contenta sabes que yo siempre he querido bailar salsa casi pero bueno no he tenido tiempo, no me he dispuesto porque uno tiene que ponerse cuando quiere algo de verdad pero admiro muchísimo, con esto te quiero decir que admiro muchísimo el arte, la danza, esa danza bella, hermosa, milimétrica que parece fácil cuando uno ve pero sí, pues no bailar no es ahí precisamente estábamos observando el post del festival que tú estás precisamente, es el próximo 2 de octubre estar en los Altos Festival, ¿no? correcto bueno, bienvenida, cuéntanos Gabriela nos sentimos muy contentas vamos a hablar primero del festival bueno, muchas gracias encantada de estar acá contigo por darme la oportunidad de ser voz de lo que estoy organizando bueno, nada, como bien lo dijiste yo soy bailarina, instructora y coreógrafa de ritmos latinos específicamente en lo que es la salsa en línea y la bachata sensual ay, qué maravilla, yo quiero aprender eso es que hasta la palabra se ve chévere totalmente, claro que sí bachata sensual, guau cualquiera querría aprender eso totalmente, sí bueno, estoy organizando el Stars en los Altos Festival con motivo de promover lo que hago tal cual la danza pero en esta oportunidad a través de una competencia si no, sin miedo a equivocarme creo que es la primera vez que acá estamos viendo un video tú bailando qué chévere, qué belleza gracias que acá en San Antonio de los Altos se hace una competencia de salsa en línea como tal van a haber participantes de acá de San Antonio de Los Teques y de Caracas entonces estoy moviendo a toda esta gente por acá para que sea partícipe de mi evento para que demuestren su talento que es grandioso acá en Venezuela no tenemos ni idea de lo talentosos que somos todos y a nivel de danza, ni te imaginas y de ritmos latinos, guau o sea, impresionante miren, y cómo funciona el festival es decir, ya las personas que van a participar están inscritas correcto, sí cuéntame cómo fue ese proceso para que la gente tenga idea de lo que va a disfrutar ok, bueno, acá se clasifica por categorías la infantil, la juvenil y el adulto en la categoría adulto está la categoría Mateus que vienen siendo los bailarines que se desenvuelven ok, pero no son profesionales pero no se lucran o no están muy dentro de como tal lo que es el profesionalismo son directores, me refiero y está la categoría profesional que sí que somos los directores somos los coreógrafos somos los que estamos de lleno en lo que es la base ya dedicados profesionalmente correcto y ellos van a competir entre sí de acuerdo a sus categorías correcto, cada quien compite en su categoría y según su edad en el caso del infantil y del juvenil van a haber parejas amateur solistas solistas me refiero que obviamente bailan individual también las niñas tienen estas categorías son solistas y está la categoría grupal pero en pasos libres es decir, bailan individual en grupo y bailan una sola participante dentro de esa gran tarima y bueno, el evento va a durar ¿qué tiempo? es una competencia correcto, es una competencia pero aparte de competencia hay academias invitadas de las mejores de Caracas de las mejores de los Teques y de San Antonio de los Altos aunque para mí ciertamente todos son los mejores porque el que hace arte el que está en este medio sabemos lo que es llevar a una academia lo que es formar lo que es instruir y reconocemos el talento de todo niño desde el básico o desde el profesional para mí en ese sentido no hay ningún tipo de límite para mí todos son los mejores porque sé muy bien ¿cuántos bailarines más o menos tienes previsto recibir en el evento? bueno, inscritos hasta el momento llevan más de 30 participantes y de exhibición como 50 participantes más o menos ¿a qué hora comienza el evento? ¿es el próximo 2 de octubre? es el domingo 2 de octubre este domingo este fin de semana en el Complejo Cultural de Los Sales conocido como la Parmalat o el Teatro Vidal González el evento tengo pautado comenzarlo a las 11 de la mañana la apertura del público son 20 minutos antes para que vaya ingresando se acomoden etcétera y tienen aproximadamente como extensivo 3 horas más horas del evento sí mira, ¿y la entrada es un precio módico? sí, es un precio módico de 3 dólares ok la entrada ese es el costo 3 dólares por persona que es algo para uno ver esos bailarines y ver todas las experiencias totalmente como casi simbólico sí, total porque realmente una entrada como tal va a partir de 10 dólares por un tipo de evento como este competitivo donde se promueve tanta danza etcétera va un jurado el jurado cualificador de esta competencia son bailarines de alta gama de nuestro país que nos han representado a nivel internacional de una manera o sea extensiva y muy y muy buena o sea a nivel representativo lo que es del baile han sido uno de los mejores nos puedes contar bueno algunas de las personas digamos de los bailarines ya reconocidos que van a participar y bueno el público va a estar allí me imagino durante 3 horas me imagino que habrá algún tipo de recreo de salir sí, claro por supuesto son dos bloques eso se parte en dos bloques primero el bloque del área infantil de la competencia infantil y luego de lo que es la competencia adulta perdón están en estos dos bloques primeros compiten los que son los chicos infantil y juvenil y luego vienen los adultos y los bailarines que van a participar si nos puedes mencionar alguno ok bueno tengo los que recuerdes puedo nombrar las academias no voy a nombrar los participantes porque si no bueno tengo el placer de contar con excelentes academias como lo es por ejemplo acá de San Antonio de Los Altos la sede de Pedro González un aplauso para los chicos que van de esta sede de Caracas está la Fundación Xiomara Vasconcelos los que conocen de danza saben a qué me refiero está Fusión Salsera que para mí es una academia que le tengo mucho estima porque me identifico mucho con ellos tengo el apoyo de Streamamo Dancer que es una de las escuelas donde yo me formé está mi compañero de baile mi pareja de baile que es con quien me vieron bailar Michael Bustamante que con su Academia Influencia Latina está a ver es que son varios ya va bueno está también a Venezuela Latin Dance del profesor John Mil Rivas no sé si conocen a Baby Salomé el papá de Baby Salomé la nena que está en Estados Unidos que nos está representando súper bien es venezolana esa chiquitita con gran talento y de los teques de San Antonio a ver una escuela de San Antonio está Aria Aria Dance es de San Antonio una chica o sea una cantidad de escuelas impresionante la cantidad de participantes ya a nivel formal personas que están ya dedicadas a darle la oportunidad a las personas de bailar yo creo que bailar es algo tan mágico tan bello y además que le da la posibilidad a las personas quizás de demostrar la alegría del alma a través del movimiento del cuerpo y los ritmos ahora Gabriela me gustaría saber tu historia tu historia como bailarina tu historia como ser humano ¿por qué comienzas a bailar? desde pequeña desde prácticamente bebé mis padres me dicen que yo tomando tetero tomando tetita movía el hombrecito así cuando bailaba fui a casting del club de los tigritos estuve en hay que ir a los niños participé pero cuando estaba pequeña pues mis padres fuimos como nómadas tuvimos un tiempo acá un tiempo allá nunca me pude establecer en una academia sin embargo fui deportista fui scout y esa fue mi formación de niñez pero siempre estaba eso ahí latente de que yo bailaba en todos lados pero como estaba aquí y allá a nivel económico tampoco era que me podían inscribir en una academia en esos tiempos etc cuando yo me gradué de bachiller que obquiero mi primer empleo y ahí fue donde yo decidí me voy a inscribir en una academia ya yo ya puedo pagarme una academia y empecé una academia que estaba en la avenida fuerzas armadas para aquel entonces de mi querido profesor maximiliano solórzano que se llama hoy día proyección latina y hoy día es internacional está radicada en Estados Unidos entonces nada ahí empecé el profesor maximiliano él vio el ojo en mí de inmediato abriela yo necesito que tú o sea me pasó del preparatorio al intermedio una vez sí totalmente y luego de ahí pues me fui formando en otras academias en otros estilos he visto clases con otros profesores que bailarín que no ve clases de diferentes estilos de diferentes géneros y de todo pues no no llega a ser el complemento perfecto para así se especializa en un área perdón en este caso como yo que es de ritmos latinos bueno luego de esto yo quería más yo decía bueno ya sé bailar ya aprendí a bailar me encanta realmente me mueve la fibra o sea es algo que yo bailo estoy en una tarima recibí el aplauso de la gente para mí o sea no sé cómo explicarlo es algo genial es lo que me apasiona es lo que me motiva realmente y dije hay competencias yo soy como deportista yo siempre fui la número uno traté de ser el número uno en donde estaba y pues obviamente el baile para mí no iba a ser lejos de eso entonces bueno te eres competitiva sí totalmente entonces con mi compañero Michael vamos a bailar en pareja tienes tiempo bailando sí tenemos prácticamente como 10 11 años bailando juntos en pareja que eso es importante mantener una pareja de baile más que tener una pareja de baile es ser constante porque pareja de baile yo puedo bailar con el chimo pero puedo bailar con quien sea pero mantenerse con una pareja porque es como una relación igual pero es de trabajo claro por supuesto pero lo que me refiero es que hay días que tú estás al 100 hay otros días que no hay días que aunque con Michael gracias a Dios mi compañero mi pana mi amigo en ese sentido nosotros montamos coreografías así y fluye chévere y aparte de digamos de la escuela que tú presides también ustedes me imagino que serán contratados para eventos para ser parte por ejemplo ahorita que están trayendo tantos artistas internacionales ese tipo de cosas sí bueno he tenido la oportunidad de ser bailarina de la orquesta tocum hay una orquesta que se llama Tachévere de la Guaira que hace poco participamos hemos participado en todos los cuando se hacía en los eventos de la Diego Ibarra en las zonas Caracas ahí bailamos con infinitadas de todos los artistas de danza de este área perdón de latinos que se presentaron ahí o sea salsa es una de las temas de la música que te más te gustó para bailar correcto estaba en los cierres de 31 de fin de año con estas cuestiones que bueno ha hecho el gobierno en la Plaza Bolívar en todo eso mi amigo actualmente está con la cuestión de Corazón Salsero bailó con la dimensión latina hace poco estuve en el concierto con la Academia Vizcaya Dance que es una de mis academias aliadas gracias muchachos en el concierto de Viti Ruiz con Pedro La Voz y tienes planes de montarte acá en los Altos Mirandinos con un proyecto serio en la academia cuéntanos porque sería maravilloso que muchas personas que yo conozco quisieran aprender a bailar aunque sea hasta para hacer ejercicio para uno mantenerse bueno ya estamos claro que tienes este festival este evento este próximo 2 de octubre en el complejo cultural de Los Alias pero tienes la opción la posibilidad de montar tu una clase de acá eso ha sido uno de mis proyectos tener una sede acá en San Antonio de los Altos llevar mi sede acá en San Antonio de los Altos lo intenté antes de pandemia pero bueno luego de ahí obviamente pero ahorita yo creo que estamos floreciendo si hay un espacio mi gente si hay un lugar un sitio donde se me pueda dar la oportunidad de yo dar mis clases impartir montar mi escuela de darle alegría swing y ritmo a San Antonio de los Altos pues por supuesto que lo haría o carrizar o los sí claro también carrizar bueno mira aquí queda esta propuesta abierta de esta maravillosa profesional dispuesta a dar pues ese talento que tiene en los Altos Mirandinos yo sería una de las alumnas bueno encantada en la próxima parte vamos a hablar de una persona muy especial vamos a hablar de Gael de Jesús Romero un niño de 5 años hijo de nuestra invitada ese caso lo vamos a plantear en la próxima parte gracias continuamos amigas y amigas aquí estamos con nuestra querida invitada bailarina instructora y coreógrafa de ritmos latinos pues dueña de su propia escuela de danza Gabriela Romero con unas ganas y un ímpetu de triunfar y esa fuerza que tiene la mujer venezolana Gabriela fue bendecida por la providencia con un niño maravilloso Gael de Jesús Romero él tiene hoy 5 años de edad y bueno Gael tiene una circunstancia física que su mamá orgullosamente y con mucha fuerza y trabajo ha sacado adelante pero dadas las circunstancias pues de nuestro país inclusive y la carestía de la vida etc bueno ella como buena creativa y esas mujeres venezolanas que siempre le buscan pues la vuelta a las circunstancias ella ha montado un evento para fomentar pues la posibilidad de obtener recursos y tener lo suficiente para seguir sacando adelante a ese maravilloso y mágico niño que la vida y Dios le regaló a ella para que ella demuestre lo que significa el amor de ser madre esa fuerza mágica que tenemos las mujeres cuando somos mamás el amor más importante y además más poderoso que puede experimentar un ser humano es el amor de la madre al hijo bueno Gabriela tiene toda esa valentía y toda esa bendición y ella nos va a contar y yo quisiera por favor Gabriela que nos hagas el honor de contarnos toda tu experiencia con tu bebé bueno si efectivamente ayer cuando hablaba con el señor William Guzmán él decía que cuando somos padres o somos madres somos padres y madres de todos de todos los niños del mundo y yo creo que eso es algo tan verdadero tan tan cierto porque si yo soy instructora de niñas también y cuando veo ese talento en ellas me identifico como su mamá más allá de ser una instructora uno llega ahí entonces bueno nada para no irme de lo que me preguntaste si efectivamente Gael Gael es una bendición todas las madres y padres que tenemos un niño con cierta discapacidad con cierta condición en el momento es fuerte en el momento es duro tú no lo entiendes tú dices porque a mí que tengo que aprender cuando nos llegamos a esa pregunta vamos en ese proceso hasta que por fin lo aceptamos y cuando lo aceptamos florece entiendes y comprendes la gran bendición que Dios te pone en el camino como dice por ahí Dios no le da cacho burro efectivamente tener a mi hijo Gael es demostrarme a mí lo grande que es él y lo grande que puedo ser yo porque más allá de que lo ves como una lucha como el esfuerzo no sé qué o sea esa parte que hacen ver negativa no es todo lo contrario o sea el regalo de servir correcto el regalo de dar amor sí porque efectivamente mi hijo tiene una condición que se llama artocriposis múltiple bilateral esto es una condición que a él no le permite tener fuerza muscular no tiene extensión de sus ligamentos no puede estirar su pierna donde le permite su ligamento que es literalmente una L aparte de esto tiene pedequino o sea él nació con los pies hacia adentro es un proceso poder llevar la corrección del hueso hacia donde debería de estar no tiene movilidad en su pierna derecha él nada más mueve su rodilla izquierda tiene la fuerza para mover su pierna izquierda pero la de la rodilla hacia abajo pero sabes que lo más impresionante de todo esto que para él no hay ningún tipo de límite ahí en el video lo puedes ver él ahí estaba guapiando para caminar él ahí así es como él estaba intentando caminar cuando yo logré realizar la primera operación que fue de pie de equino que ya se le enderezaron sus piecitos y obviamente él podía tener un soporte de donde poder hacer ese movimiento de caminar así en cuatro patitas como lo diríamos hoy día él gatea y gatea de una manera que si tú lo ves o sea impresionante espectacular totalmente incluso para mi hijo mentalmente no hay ningún tipo de discapacidad y eso es lo que a mí más me motiva y lo que más me hace así como que en el momento de debilidad hey qué pasó por favor o sea mi hijo no tiene ningún tipo de límite él igual se baña solo él igual incluso ha cocinado obviamente con mi supervisión pero yo lo siento ahí al ladito y él como puede hace sus cosas o sea juega a fútbol porque su hermano mayor juega a fútbol y él se pone y él es el portero y no sé qué y toda la cosa él se viste solo es súper inteligente en el colegio rinde porque es un niño que gracias a Dios por lo menos a nivel cognitivo como tal no le afectó esa parte tiene sus capacidades intelectuales bien sí obviamente hay una parte neurológica ahí que es en el habla porque esto sí esto es una cuestión que afecta desde el lado neurológico pero a nivel intelectual no es una persona que está deficiente él estuvo a punto de tener hidrocefalia por la condición en la que se formó dentro de mi vientre eso viene desde ahí pero bueno nada gracias a Dios al final no sé la divinidad hizo que mi hijo no tuviese esa condición sino mira bueno por el momento no vas a poder caminar y te voy a poner esto para que para que tú te veas te demuestres a ti misma que sí se puede con esto y más y este evento del 2 de octubre justamente la recaudación que se haga por las entradas a ver un evento digno bellísimo donde van a poder disfrutar del baile de gente profesional y además de personas que están que bailan bueno digamos de una perspectiva personal pero que también lo hacen muy bien disfrutar de esa energía de la competencia y además de eso vamos a formar parte de esa maravillosa experiencia de sacar adelante a Gael de acompañarlo ¿verdad? con sus circunstancias a través de comprar una entrada que cuesta 3 dólares correcto y disfrutar un rato sabroso ¿verdad? es correcto sí porque es que lo que pasa mayormente las personas que están en mi condición solicitamos ayudas no porque no tengamos talento no porque no podamos trabajar no porque no seamos útiles a la sociedad sino que por ejemplo yo no puedo trabajar de 8 a 5 como es un horario normal porque yo tengo que llevar a mi hijo una terapia porque tengo que llevarlo a una consulta porque tengo que darles unas atenciones especiales y ningún trabajo me va a dar la oportunidad de yo tener ese tiempo de moverte sí de trabajar por horas es correcto entonces yo dije y los invito esta es una invitación que hago a todas las personas que me ven cuando usted vea a una mamá a un papá que está en esta condición de pedir esa mano ayuda más yo les invito que si ustedes tienen la posibilidad de no solamente darle el apoyo económico sino de darle un emprendimiento apoyarlo a nivel de una asociación de ver cuál es el talento de esa persona y ayudarlo a invertir a desarrollar eso creo que es la mejor ayuda y aparte es una ayuda permanente porque una persona que pueda tener las posibilidades de desarrollar su talento permanentemente y de ahí adquirir su fruto su dinero para no solamente llevar un tratamiento sino lo que lleva más allá de esto porque mi hijo el tratamiento va alrededor de 500 dólares porque es una colocación de yeso son consultas son terapias son exámenes ¿y utiliza alguna silla de rueda especial? sí, pero ahorita no la tengo porque es justamente eso es una silla de rueda especial que es la que se abre y se cierra para poder hacer trasladarlo a su colegio o montarlo o sea que ahorita si alguna institución ve este programa y quiere hacer la donación a la silla de ruedas podemos dar el número de Gabriela Gabriela bueno lo estamos colocando en los incert pero vamos a repetirlo por favor 0412 291 8364 bueno ahí está el número vamos a repetirlo de nuevo ahí está en pantalla 0412 291 8364 entonces es una silla de rueda especial y bueno tendrían que llamarte para hacer la coordinación que sea la adecuada si alguna institución o persona pues tiene la posibilidad de hacer esa donación y algún otro implemento pues de los que se necesiten para que Gael siga adelante estudiando y desarrollándose como un ser humano pues con la dignidad que merece también y pues su madre una mujer trabajadora está montando eventos para pues que las personas disfruten de un evento y a la vez ese dinero va a ser precisamente como parte de su trabajo esperemos también que si alguna persona tiene un espacio donde se puede desarrollar la cadena de baile porque sería buenísimo porque puede Gael estar ahí contigo de alguna manera es correcto es correcto en un espacio donde tú puedas tener esa facilidad es correcto sí a eso a lo que me refiero sí ciertamente darle empleo a una persona que tenga que estar con su bebé por ejemplo es correcto sí o que tenga esa posibilidad al menos que tenga ese un corto tiempo donde o sea no sé no sé cómo explicarlo porque cada caso es distinto cada quien tiene necesidades distintas pero yo sí invito a la comunidad venezolana que por favor a las empresas a cualquier persona que tenga esta condición también porque hay muchas personas que tienen y alguien cerca que vive la situación conoce sabe cómo es o por lo menos tiene una visión más cercana de lo que se lleva darle las oportunidades darnos la oportunidad porque estas personas son personas que a veces se sienten como rechazadas nos sentimos realmente rechazados o sea oye cada vez que yo voy a un trabajo más adelante con discapacidad es como que un no automático entonces la idea es que tengamos también oportunidades y créeme que son personas que van a ser mucho más dedicadas porque hay una necesidad bueno la oportunidad de ver de cerca pues este el talento de los bailarines de conocer también a Gabriela Romero este próximo domingo 2 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el complejo de Los Alias correcto conocido como La Parma va a estar este evento maravilloso la invitación es que vayan asistan paguen sus 3 dólares que eso no se van a arrepentir y van a pasar un rato diferente para nada claro que sí por allá los espero van a disfrutar muchísimo van a ver mucho talento este también van a voy a no sé si me das un chance para agradecer a los patrocinantes que son compañeros de baile y alumnos incluso también que se ha ayudado a colaborar este está Adiel Pics Fernando gracias él es un fotógrafo de San Antonio de los Altos excelente chico o sea muy bueno en lo que hace él va a estar apoyando en darle como patrocinio el premio a los chicos que ganen un set fotográfico que bello Karlen Fit es una atleta de alto rendimiento a nivel del mundo del fit vean a la mujer si usted se quiere poner chévere Karlen Fit la mejor para eso está Will Biotenia acá de San Antonio de los Altos en 93 en el Instax Box así se llama el box ellos también van a estar como patrocinantes del evento a nivel de calistenia Will Biotenia Wilfredo está también Isabel Isabel es una costurera excelente que estuvo desde mis inicios ella me hizo mi primer vestuario también estará aportando ciertas piezas para los ganadores del evento y bailarines venezolanos pero que están a nivel internacional esto es muy importante ellos están en Alemania en Estados Unidos en Italia en España y ellos van a regalarles clases online a los ganadores de esta competencia y son personas que nos están representando a nivel internacional que ni se imaginan o sea síganlo síganme en mis redes sociales para que puedan ver estos bailarines que le van a dar a estas clases que no se van a arrepentir y son venezolanos son de acá qué bonito talento muchísimas gracias Gabriela Gabriela Romero de la Escuela de Danza y bueno ya saben que el próximo domingo a las 11 la cita en San Antonio en la sede de Parmalac en San Antonio de los Altos nosotros súper agradecidos de verdad todo el éxito para ti para bueno para Gael también mucho éxito y que siga adelante amén así es amén muchísimas gracias mucho éxito a ustedes nuestros queridos televidentes gracias porque una vez más nos permitieron entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV con el mayor de los gustos nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes Daisy López hasta la próxima hasta la próxima Informativo Vida TV está en ti